Soy Irene, tengo 37 años y hace 14 años que tengo esclerosis múltiple. Yo me levanté un día, no podía coger a mi hija la mayor, hasta que un día cogí un constipado muy fuerte y fui de urgencias a mi médico de cabecera y el médico lo único que me dijo al entrar fue, ¿tú andas así normalmente? Y le dije, no, pero yo vengo a por un constipado. Me dice, no, no, ¿tú andas así normalmente? Digo, no. Y entonces me preguntó mis antecedentes, me preguntó qué me había pasado y en menos de una semana ya me había mandado al neurólogo, me habían hecho la resonancia y me habían derivado al CEM. E incluso la gente que yo tenía alrededor no me creía, hasta que un día, a mí se me había dormido toda la parte izquierda, yo estaba cocinando y mi marido decía, es que siempre estás igual, es que eso es la manera de dormir, cómo te sientas, entonces le puse la mano en el fuego y le dije, es que no noto nada. Entonces fue el que se sorprendió y dijo, vamos a ir a médicos porque esto no es normal. Y cuando la doctora le dijo a mi padre lo que tenía, mi padre le dijo que donde ella se había sacado la carrera, que eso era mentira, que su hija no tenía eso y se levantó y se fue, o sea, le dijo que qué le estaba contando. O sea, fue una negación total de mi hija no y esta enfermedad que me estás diciendo, se va a morir, no se va a morir, o sea, se me va a quedar en una silla de ruedas. Además, la esclerosis múltiple en mí yo llegué a concienciarme de lo que tenía un día en una visita. Yo estaba en la escuela de enfermería, fui a una visita, yo estaba enfadada con el mundo, a mi marido no lo podía ni ver, o sea, yo no cogía ni a mi hija en brazos por miedo a lo que podía pasar. Entonces se me acercó una chica, pues tendría unos 20 años, tendría mi edad más o menos, y me dijo que qué me pasaba. Claro, yo la chica que se me acercó, iban a una silla de ruedas. O sea, yo lo primero que pensé, primero que te importa lo que me pasa y segundo, voy a terminar así. Pero fue al contrario, o sea, empecé a hablarme, yo me fui de la consulta muy nerviosa, muy enfadada, pero luego en mi casa, recordándolo, yo pensé, si yo me puedo valer por mí misma, puedo andar, cuando llegue el momento llegará, ¿por qué me tengo que poner así? O sea, me está dando ánimos una persona que va en una silla de ruedas que está más impedida que yo. Y fue la que me hizo, ¿sabes? hacer así, decir, despierta. Y bueno, a día de hoy, la esquiloresis es una amiga que va conmigo, cuando se enfada, me hace la puñeta, y se ha enfadado, pero luego nos intentamos reconciliar así como amigas, y bueno, morirá conmigo. El momento muy malo fue que mi hija con 15 años me venga un día, se enfade conmigo, me diga que hasta hace poco yo podía jugar al fútbol con ella, y ahora me tiene que acompañar incluso, cada vez me quiero bañar en la playa. Y un momento muy bueno con ella igual fue cuando me dijo, mamá, perdóname, porque eres una mujer fuerte, he comprendido que vivirá con nosotros, y no supe apoyarte durante un tiempo, en cambio me enfadé contigo. O sea, yo tengo la grandísima suerte de poder contar con mis padres, con mi hermana, mis sobrinas, mi marido, mis hijas, y mis amistades reales, que me han aceptado lo que tengo, me han ayudado a vivir día a día con lo que tengo, gracias a los médicos, realmente que me han ayudado a aprender, a vivir con ella. Tengo que dar las gracias a la FEM, realmente, porque ya no es el trabajo que hacen, porque un trabajo lo puede hacer cualquiera, es realmente lo humano, o sea, ese trato que tienen de como si fueras parte de su familia, se involucran, por eso que dar las gracias a una persona, en mi caso sería egoísta. Tengo la grandísima suerte de haber hecho un camino con mucha gente, y aún me queda un camino muy largo que hacer alrededor de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!